Algo logré, algo logré, pero dice... No, yo lo que hice fue que deslice, ella me dice que deslizara para abajo, pues yo deslice fue a la izquierda, entonces, déjame ver, y entonces me dice transmisión en directo con, déjame ver si, ajá, déjame ver si buscándola ella ahí. Ajá, eso es lo que dice, sí, él dice transmitir en directo con, donde la busqué, entonces aquí me parece, este, Maydita, y le, y dice añadir. Oh, Dios, creo que todo el mundo me está viendo y yo, y ella, bueno. No, 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 aquí, creo que todos me están viendo ahorita mientras hablo contigo. Están ahí, mis pudres están ahí, me oyen, me escuchan, me sienten, hoy estamos en vivo y en directo a través de Ivette. Hola, ¿cómo estás? Ahora sí, más o menos. Dios mío. ¿Qué estoy haciendo acá? Yo tengo que hacer mi programa, ¿qué estoy haciendo acá? Bueno, me estás ayudando. ¡Bienvenida a la Argentina! ¿Cómo estás, Ivette? Mira, pero ya estamos transmitiendo o estamos de prueba. Es una transmisión de prueba. No sé, ya está, nos quedamos acá, la gente está acá, ya está, ¿no? Nos quedamos acá, ¿qué dice la gente? El problema va a ser cuando lo guarde. Ahí después... ¡Ay, Dios! ¿Cómo te guardas esta broma? ¡Dios mío! Pero no importa, no te preocupes que yo te voy a dar todas las pautas ahora, aquí, en vivo y en directo, para que lo guardes bien. Bueno, dime, ¿me ves quién? ¿Me ves media cara o me ves tal cual como yo me estoy viendo? Y no sé cómo te estás viendo, pero yo te veo así, con la cabecita, esto. Ajá, ¿será que...? ¿Y ahí? Ahí está, ahí vamos. Ahí te veo más, un poquito más. ¡Bienvenidos todos! ¡Hola, hola, qué tal! ¿Cómo estás, Tarda? ¿Cómo estás? A ver, ¿quién está por acá? ¡Uy, hay un montón de gente! ¡Dios! ¡Hola! A ver, vamos a seguir leyendo, había visto... ¡Ay! Esto es un lío cuando... ¡Bien! ¡Cuéntame! ¿Cómo estás pasando la cuarentena? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¡Ya está, ya arranqué! Estás hablando conmigo, ¿no? Bueno, aquí estoy sudando. Estoy sudando. O no hallaba cómo hacer. Tú me decías que deslizara y yo decía, pero deslizo para abajo, deslizo para la izquierda, para ver, ¿para dónde? ¡Deslizo! Tengo que hacer un tutorial para mis invitados, me parece. Tutorial de vivo cada vez que vengan ahí. Bueno, es que este es mi primer live. ¡Bien! ¡Estamos en el live! ¡Primero! Sí, entonces cuando me dijiste que deslizara, tuve que llamar a un compañero y me deslicé al piso. Es decir, me dijeron al piso. Enrique, por favor, ayúdame. ¡Ven! Pero bueno, ya está, dale, ya está. Ya está, ya estábamos. Ya estamos en vivo y en directo. Lograste hacer un vivo. Todo lo que pasa acá no sabemos si se va a guardar, pero ojalá. Si no, vamos a tener que repetir todo de vuelta. Yo ya te digo, porque que alguien, por favor, haga una captura de este momento para decir, bueno, estuve con Ivette. Ay, Maydita, lo siento, vale. Alguien que lo pueda grabar y después lo haga llegar. Por favor, please, please, seguidores, por favor. ¿Cómo? Esto es culpa de la tecnología, porque recién probamos yo en mi vivo y ella no se veía. Ese es el tema. Ahora no sé si vamos a mi vivo te vas a ver, pero ya que estamos acá ya está. La gente se unió, ya estamos aquí, no hay problema. Yo ya saqué como cinco capturas. ¡Muy bien! ¡Buenísimo! Pero pará, nosotros teníamos que posar. Bueno, vamos a posar para las capturas. ¿Ya está? ¿Ya sacaron? ¿Qué estabas haciendo? Cuéntame, ¿cómo va la semana? ¿Cómo va tu vida? Bueno, en mi vida, con la pandemia, se debate entre estar en la casa sin tapabocas y salir a la calle con tapabocas para ir a grabar. Casi siempre lo que hago es que, bueno, me pongo de acuerdo con los estudios que me ofrecen transporte por cuestiones de seguridad. Y entonces, bueno, me vienen a buscar y me voy y luego me traen, ¿no? Y cuando me compras o algo, pues también salgo. Y bueno, cuando tengo mi tapabocas, aprovecho para calentar mi voz en la calle y espero el transporte, porque como no me ve, porque tengo el tapabocas aquí, y entonces empiezo... Y nadie me ve. Así que... Y haces esta, la de acá... Claro, claro, el moscardón, por supuesto. ¿Cuál es ella? Ah, esa no me la sabía. Mira, ¿y te sabes la del cordal colgar? Ay, no, esa no me... Todavía no me enseñaron, porque les cuento, ya que estamos con todo el tema del doblaje, arranqué el curso de doblaje, chicos. Sí, sí. Entonces, estoy en mi primera clase de doblaje, recién el lunes arranqué. Si bien había hecho un seminario, bueno, ahora vamos con la carrera de doblaje. Pero no me engañes, no me hagas trampa, porque yo, ¿cómo es que dicen ahora? Estalquear. Bueno, yo te estuve stalqueando, ¿ok? Y veo que tienes una amplia trayectoria en el teatro. Sí, así es, sí, sí, desde los 15 años. Tengo 30. Tienes 30, o sea, hace 15. Sí. Ok, y hay un señor, o hay un señor en tu vida al cual le debes el amor al teatro. Y, bueno, déjame decirte que yo también, bueno, cuando yo comencé a estudiar teatro, conocí a una persona que luego se convirtió en mi maestro, que fue Enrique Porte. Y él me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo porque, claro, imagínate, yo estaba saliendo del bachillerato y, bueno, comencé a estudiar teatro, pero no sabía cómo se hacían las cosas, ¿no? Y uno de los ejercicios que me enseñaron en esa época de aprendizaje en el teatro fue precisamente el cordal colgar. Entonces, yo siempre lo digo porque es muy bueno y, aparte de eso, le hago honor a un actor de doblaje que fue el que me lo enseñó y ya está en el cielo. Entonces, es así. Cordal colgar. 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 Hasta que ya está con la velocidad. No, yo estoy practicando de las S. Sase sí sos tú. En Sase sí. Estamos dando clases, chicos. Esto no era ninguna entrevista, estábamos dando clases para entrenarlas. Exacto, los engañamos a todos, esto era una clase virtual. Dice Ivette, una dura en el doblaje, me encanta cuando dices dura, es como de... Sí, ¿verdad? No, es que soy así... Sí, sí, estoy practicando entonces las heces para que me salgan todos así, suavecitas. Vale, vale. Y el rímer... Ah, sí, bueno, yo tengo problemas con la R desde muy chiquita, siempre si me patinaba. Ah, ok, ok. Y hasta ahora trato de como manejarla bastante, pero igual se me va, se me va la R, es un problema conmigo. Pero la pronuncias muy bien, se te siente la vibración, claro, claro. Sí, pero tuve que laburarla... Sí, sí, era muy chiquita, porque no me gustaba cómo sonaba y me cargaban porque parecía como rusa a veces o parecía con G, era como... Sí, pero ya por lo menos te vibra y eso es importante, ya aprendiste a hacer vibrar la lengua por lo menos y eso es importante. Y, bueno, eso es otra cosa. Vamos hablando de doblaje, vale, vamos hablando de doblaje. No quieras contar nuestra intimidad, querida. Ya recién estamos empezando a conocernos y ya querés contar nuestras intimidades. De cómo me enseñaste a vibrar la lengua. No, eso es totalmente intuitivo. Mira, ¿sabes qué? Cuando yo comencé en el teatro, se burlaban de mi voz, ¿ok? ¿Ah, sí? Sí, sí, se burlaban de mi voz. Aparte que, bueno, hubo alguien en una obra de teatro que se llamaba El Día Que Me Quieras, una actriz que se retiró, y entonces me dijeron para ver si yo podía sustituir a la actriz. Ok, claro, todos los que estaban formando el elenco eran unos duros, así como dicen los amigos, ¿no? Y yo apenas estaba empezando, tenía meses. Entonces, cuando yo iba a los ensayos, yo hablaba así, o sea, yo no tenía la voz colocada, y entonces hablaba todo así, entonces todos los parlamentos me salían en una tonalidad que no era la mía, pero es que yo no sabía, y lo que pasa es que yo hablaba así. Pero ahora con el tiempo aprendí que la voz se puede colocar en un registro, que no te haces daño, que no perturbas el oído de las demás personas, y te sirve para trabajar y para ganarte la vida. Entonces, bueno, se burlaron en un principio. Yo hice de mi voz una forma de vida. Muy bien. ¿Y cómo empezaste esa forma de vida? ¿Qué fuiste? ¿Fuiste a un foniatra? ¿Empezaste a ver videos de YouTube? No, porque en esa época no existía el YouTube. Vos decís que sí, no importa. Mira, te estoy hablando del año 84. Ah, bien. Bueno, ¿empezaste a escuchar los cassettes de audiolibros? No, no, bueno, mira, dentro del pensum, en la escuela de teatro, había educación de la voz. ¿Estás ahí? Ajá. ¿Meglita? ¿Dónde, dónde? Sí, estoy acá, estoy acá. Una materia que se llamaba educación de la voz. Entonces, bueno, yo era una alumna muy aplicada, y aparte de eso tenía un compañero que él fue muy insistente conmigo, y tienes que hacer este ejercicio, y se ponía a trabajar conmigo. Entonces, claro, yo absorbí todo eso, y luego en casa yo practicaba, y practicaba, y practicaba. Y bueno, continué, y luego, bueno, al tiempo fue que conocí el doblaje. Yo conocí el doblaje en el año 91, pero ya yo venía desde el año 84. Claro. ¿Y quién te presentó el doblaje? ¿Cómo llegó a tu vida? Bueno, yo trabajaba en un canal de televisión aquí en Venezuela que se llama Radio Caracas Televisión. Yo era actriz de Radio Caracas Televisión. Y trabajaba un escritor de telenovelas. Él fue una vez a un estudio de doblaje y me dijo, oye, pero ¿por qué tú no te vas a tal sitio? Tú sabes que yo fui, grabé, y me pagaron el mismo día. Y yo, sí. ¡Guau! Así, tan rápido. Entonces yo le dije, ah, bueno, ok. Entonces me dio los datos y tal, y yo fui. Entonces me pusieron a hacer una prueba. La voz era de Brooke Shields. No me acuerdo la película, pero yo, él me explicaron más o menos lo que era. Y yo, Dios mío. Así como tú me estabas explicando ahorita lo del tutorial y las cuestiones que te pones aquí, donde están las caritas, pisas, no sé qué, todo lo más. Bueno, entonces era, bueno, fíjate en la pantalla, con tu voz tú tienes que leer el libreto, y lo que dice el libreto tienes que insertarlo en el abrir y cerrar de boca del personaje en cincro y en lipsync. Y yo, ¿qué? Ah, ok. Bueno, me pasaron la escena una vez, una segunda vez. Y bueno, yo creo que lo hice por intuición, ¿no? Y ahí arranqué. Entonces me dijeron, ah, mira, lo haces muy bien. Vamos a comenzar con personajes pequeñitos. Y así fue. En esa época no existía, como ahora, talleres para hacer doblaje, escuelas para aprender a doblar, sino que tú aprendías en el hacer, ¿ves? Y cuando yo voy a ese estudio, hay una persona que fue Salomón Adames, que tú lo tuviste la semana pasada, que hacía mimo, ¿ok? Y eso, eso. Y entonces, empecé dando como esas primeras guías, ¿no? Y luego, bueno, yo de ahí fui abriendo camino, me fui a otros estudios, que no habían muchos, pero yo me fui a probar en otros estudios, siempre quise entrar a uno en particular, que se llama Etcétera, y era muy difícil entrar a Etcétera. ¿Por qué? El nivel de exigencia era muy alto, ¿no? ¡Wow! Entonces, hice una primera prueba, me rebotaron. Hice una segunda prueba, me rebotaron. La tercera prueba, cuando el señor Walter me dice, y ve, pero, bueno, te falta un poco más, no sé, pero ya había pasado tiempo, ¿viste? Que yo comencé en el doblaje en el 91, y yo entré a Etcétera en el 99. Entonces, para esa época había una persona que te daba entrenamiento, yo había entrado al entrenamiento, y entonces yo le dije a esta persona, yo le dije, mira, definitivamente esto como que no es para mí aquí. Entonces, yo simplemente me retiro. Ya, oye, muchas gracias por tus buenas intenciones. Me dice, pero ¿qué te pasa? Y decís, ya tú tienes código. Código es ya la entrada formal a la empresa. Ya podía comenzar a grabar ahí. Y bueno, comencé a grabar en Etcétera, y trabajé en Etcétera hasta el año 2016, más o menos. Ahí siempre, o sea, Etcétera fue, o es, una gran compañía, y además una gran escuela. Y ahí llegaban, aparte de las novelas brasileras, llegaban muchos dibujos animados, como hoy día, ¿ok? Y entonces, bueno, ahí comencé a hacer muchos dibujos animados, entre ellos, el Club Wings, que, bueno, todavía tengo seguidores del Club Wings. Porque en esa época yo hacía un personaje que se llama Estela. Estela está apasionada por la moda, porque tiene una máquina de coser portátil. ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué increíble! Acá dice, hola, Ivette, ¿cómo te llegó la oportunidad de prestarle la voz a la superheroína Vise? ¿Visen? O Visen, ahí. Bueno, en esa oportunidad, claro, lo que te digo, en Etcétera, se hacen muchos dibujos animados, entre ellos, bueno, series de superhéroes, donde está Batman, donde está Superman, donde están los superhéroes, se doblan en Etcétera. Y esas series de superhéroes se grababan y se graban en Etcétera. Y entonces, bueno, me dieron la oportunidad para hacer el personaje, pero fue algo, no fue tan largo, ¿no? Como si lo fue Estela. Estela, yo la hice aproximadamente como por más de 12, 13 años. ¡Wow! ¡Un montón! Acá dice, hola, señora Ivette, salúdeme con la voz de la señora Puff, a nombre de Frost Reader, por favor. De la señora Puff. La señora Puff, eso fue en un momento que la actriz que lo hacía, tuvo que viajar. Y entonces llegó material para grabar en Bob Esponja, y bueno, me dijeron para hacerlo a mí. Eso es una gran responsabilidad, cuando ya un personaje tiene una voz, y ya es, o sea, el público está acostumbrado a escuchar a esa voz, y de pronto sale otra. Entonces tratar de hacerlo lo más parecido, ¿no? Y entonces, bueno, la señora Puff le estaba dando unas clases de manejo a Bob Esponja, ¿no? Y fue una cosa así como... Disculpe, señora Puff. Puff. ¿Cómo es esta palanca, señora Puff? ¿Tengo que hacerla así, allá? ¿O tengo que manejar así? Lo más común es que no era un carro. O sea, no era un auto. Era como una lanchita, ¿no? Era como una lanchita, y entonces era... ¿Qué estás haciendo? ¡Nos vamos a estrellar! Las escenas de la señora Puff con Bob siempre me hacen acordar a mis días de entrenamiento en el auto. Porque yo fui a aprender. ¿En serio? Sí. Y la persona con la que estabas aprendiendo también te decía ¡Cuidado! ¡Ay, dame! Es más, una vez casi chocamos. Creo que fue la quinta clase. Dios, Dios. Bueno, tú sabes que en estos días fue el Día Nacional del Teatro aquí en Venezuela. Porque, bueno, se decidió hacer el Día Nacional el 4 de agosto en memoria a una gran persona que fue Manuel Riverol. Él fue el director de actores, director de casting, fue operador, fue, bueno, un gran amigo. Y entonces, dos, a mí me pasaron, bueno, muchas cosas, pero dos historias en particular. Quien me hace la prueba a mí para interpretar a Estela fue él. ¡Wow! Otro día me dice, Iber, necesitamos hacer una vieja. Pero yo nunca he hecho viejas. Bueno, tú eres actriz, vamos a darle. Y yo, ok. Pues la vieja, muéstrame la vieja. Y entonces me muestra la vieja, ¿no? Y yo, ay, mi madre. Y yo, ¿dónde me metí? ¿Cómo hacemos esto? Entonces, ok, Manuel, pásamela otra vez. Pásamela, pásamela otra vez. Y entonces yo empiezo a ver cómo puedo tratar de llegarle a la pose derecha. Y entonces, mi corporal sola se fue transformando y así pude lograr hacer a esa vieja que me estaba pidiendo, Maricuela. Por supuesto, no solamente hay viejitas, muy viejitas. Quizás las hay más jóvenes, aunque son mayores. Pero también, como el tiempo va pasando, su voz se va transformando. Se va enveje. Se va envejeciendo. Y bueno, así fue que lo pude lograr. ¿Te sentiste identificada con alguna de los personajes que prestaste la voz? Identificada en su totalidad, no. Pero sí, de pronto, rasgos, rasgos. Por ejemplo, Estela, Estela es muy buena amiga. Claro, pareciera frívola, pero no lo es. Claro, que le gusta la foto, le gusta vestir bien. Pero, tiene un corazón inmensísimo, ¿no? Y bueno, yo me considero muy buena amiga con mis amigos. Que de identificarme como tal, mira, no, en realidad no. En realidad no, sino, hay rasgos de los personajes que de pronto, sí, puede ser que se parezca a mí, pero la idea de hacer un trabajo actoral es que de alguna manera no se parezca a mí. Sin embargo, o sea, siempre tiene algo. Exacto, siempre tiene algo. Por supuesto, por supuesto. Tú sabes que me estuve a por eso mucho porque, como te dije, vi que tenías mucha relación con el teatro, muchísima, muchísima. Y entonces, eché la película para atrás y me acordé de monólogos que yo hacía en mi época cuando hacía las audiciones para que me dieran trabajo, personajes en teatro, en televisión. Y dije, ¡guau! Pero yo recuerdo que yo hacía un monólogo del día que me quieras, de estar precisamente en donde te dije que se burlaban de mi voz y dije, ¿será que lo comparto con Maydita? Obvio, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Pero, por favor. Sobre todo, porque hay una parte que, bueno, que tiene que ver mucho con Argentina. que el día en que me quieras, la rosa que alabra. Vamos a ver, déjame ver si me acuerdo un poquito. Era algo así como, tú, tú me dices que no, tú y tu internacional. ¿Dónde está esa internacional? Yo no la veo por ninguna parte. Yo a quien veo es a Bertorelli que me niega el permiso para ir a la guaira. A ese sí lo veo hasta en la sopa con la explotación del hombre por el hombre en la ventanilla del correo. ¿Y a quién le pido auxilio? Llega Gardel, rubias de New York, tango bar, melodía de Arnaval. El día que me quieras, la jerarquía del tango, reyes que bailan tango, gente de verdad, Gardel, le pera, razzano, Broadway. Y yo, aquí, despachando 14, 50 en estampillas a tres cuadras de la plaza bolita. El cumbo es suena y suena. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Contratada! Y fue la mala palabra. ¿Cuál? ¿Cuál dijiste? La caca. La bosta. Esa es una obra de un gran dramaturgo venezolano que se llama José Ignacio Cabruces. Y él hizo esa obra basándose en la llegada de Gardel a Caracas y eso fue como en el año 35 más o menos. del siglo pasado. ¡Guau! ¿Te gustaba el tango? Mira, ¿sabes que hubo un profesor que me estaba enseñando a bailar tango para la obra de teatro? Y ese fue mi acercamiento con el tango y él era muy chévere, ¿no? Él era él era un profesor magnífico y me enseñó algunos pasos pero ahorita no sé si lo puedo bailar a lo mejor sí pero él me enseñó un poco a bailar tango. ¿Tú bailas tango? No, 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 yo te bailo salsa, merengue, reggaetón, te bailo rock, como es cumbia, cuarteto, sí, y el otro que me estoy olvidando el que es quebradito, el que quebras la caderita. Y que quebras la caderita. El reggaetón están quebrando la caderita, pero ese no no sé qué cada uno. Este, ya va, ya va, ya va, ya va. Bueno, ese. Ok, ok. Que nos lo son por aquí los seguidores. Sí, el que bailar, el que te hace bailar Romeo Santos. Ah, bachata. Ese, bachata, sí, 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 porque he hecho cursos de bachata, salsa y merengue que me gustaban mucho. Me gustaba más la salsa a mí, yo era más salsera. Oye, bueno, fabuloso, el baile es maravilloso, el baile es maravilloso. Y a vos te gusta el baile o no? O sos más del teatro, te gusta el baile o sos más del teatro nomás? Bueno, me gusta bailar, pero, pero, por fiesta, ¿ok? Para divertirme. Sí, 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 me gusta mucho bailar, pero para divertirme. Ahora, el baile como tal, como disciplina, no la practico. Voy más hacia la actuación, pues, hacia el teatro, hacia el doblaje. y yo comencé con el arte desde muy pequeñita porque mis padres me implicaron la música, la música, pero cuando conocí el teatro, bueno, me enamoré del teatro y por ahí me fui. ¿Tus papás eran músicos o les gustaba a ellos la música y quisieron que su hija sea cantante? No, bueno, mi papá era artista de alguna manera porque él diseñaba, él era joyero y él diseñaba en oro. ¡Wow! Claro, el primero hacía los dibujos y luego esas figuras las pasaba al oro y convertía la figura en prendas, pues, en zarcillos, en... Era como un artesano, pues. Un artesano. Entonces, y mi mamá, a mi mamá siempre le gustó el arte como tal, pero bueno, ella se dedicó a la parte de medicina y ella, sin embargo, ella me llevaba al circo, me llevaba al patinaje sobre hielo, me llevaba al cine, entonces, bueno, me imagino que por ahí también vino todo. Acá dicen, ¿cuál ha sido tu personaje favorito al que has prestado tu voz? ¿Favorito? Bueno, es que tengo varios favoritos, sobre todo por la... la cercanía que me ha dado con el público, ¿no? Por ejemplo, hay un personaje que se llama Fullmetal Alchemist que se llama Envidia, y ella es una villana, es muy mácula. Ay, justo acá te estaban pidiendo un saludo, mira, Bere, Bere dice, salúdame como Envidia. Se llama Derek. Bere, 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 con B. Ok. Derek. Detesto a los humanos. Un poco de pelea entre los humanos caería muy bien. Quiero quitarles la piedra filosofal. ¿Tú la tienes, Dere? Me gustaría ver cómo pierdes todo. Acá Marisol Lobo dice, había algo llamado Club del Dormitorio donde dobló el personaje de Fleece, yo la veía en el 2003 aproximadamente, amaba esa serie y gracias a esa serie me enamoré del trabajo de Venezuela. ¿Vos hacías de Fleece? ¡Qué bonito! Sí, eso fue hace mucho, mucho tiempo, el Club del Dormitorio, sí, sí, era una voz joven, o sea, una voz que, tú para ser los personajes que tienen de pronto menos edad, lo que haces es trabajar, primero colocas la voz un poco arriba y trabajas más los adultos. Si quieres trabajar, esas personas personajes jóvenes, ahora si lo quieres hacer más jovencitos todavía puedes hacerlo así. Y si es varoncito lo puedes hacer así. Por ejemplo, yo hice a una motoneta de agua y, bueno, la voz da para tantas cosas, pero todo depende de cómo la puedas usar, eso sí. Sin hacer petaño, porque si te hace petaño, nunca más podrás usar tu voz. Y podría saludar, y yo digo una cosita, ¿no? ¿Podría saludar a Marisol Lobo como fris? ¿Cómo quién? ¿Cómo fris? ¿Por qué dices Marisol Lobo que le gusta fris? no recuerdo, sí, a ver Marisol, recuérdame un poco más. a ver, ella, ella hacía a Bismuto, dicen acá. a sí, 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 eso fue en un solo capítulo de una serie muy, muy, muy conocida y el personaje era más o menos así. ¿Y quién es esta albóndiga? Oh, el hijo de Rose. Oh, no quise pelear contigo, pero no tuve opción. Está bien, me encerraste en una burbuja, tú y tus amigas, mis amigas. Acá dice Germán, hola, Ivette, ¿puede ser un saludo para Marisol Lobo como Estela? Ah, pensé que era para vos, Germán, siempre le di vos. Para este, ah, ok. Y para él también. ¿Para Marisol y para? Para Germán, ok. Hola, Marisol, hola, Germán, ¿cómo están? Qué bueno que están aquí conmigo, pero en breves momentos voy a salir con Brandon porque yo estoy enamorada de Brandon. Ustedes saben, de todas maneras, les doy las gracias por estar aquí en el Club Wings. ¡Estela! ¡Ada Belton Radiante! Acá dice, hoy converso con felicidades por el programa y a Ivette. De verdad se la extraña, dice, de verdad se la extraña escucharla trabajando en Etcétera. Dicen acá, Leonel. Ah, bueno, sí, Etcétera es una gran escuela. Yo digo que en su mayoría todos los actores deberían pasar por Etcétera para que aprendan mucho. En Etcétera se aprende mucho. Y además que Etcétera fue la primera compañía de doblaje como tal aquí en Venezuela. y sus instalaciones, bueno, son bellísimas. Tú entras al estacionamiento y tiene una gran fuente y las palabras así escritas como en hierro forjado, Etcétera. Es una gran compañía. Yo guardo muy bonitos recuerdos de Etcétera. ¡Qué lindo! Perdón si estoy acá, los estoy leyendo, ¿eh? Ay, gracias, de nada. Me encantó verte y ver tus interpretaciones siempre, me han encantado desde niña, dice R. Floreda. Por cierto, la amaba como la señorita Gordon en King Her. Ah, sí, era otra 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 señora mayor y era así como un poco malhumorada la señorita. Aquí dice ¿alguna heroína heroína o heroína o villana de Marvel o de C a la que le gustaría darle la voz? Una villana, las villanas son encantadoras, a mí me encantan las villanas. Mira, no sé, me imagino que alguna villana futurista de esas que están por crear quizás me gustaría darle la voz. Ah, por ejemplo, hay una villana que estoy viendo tiene unas y dicen que es muy pero muy mala. No sé, vamos a ver, le dicen Maydita pero expone su personalidad a través de Harley Queen. con Maydita. Pero Maydita no es un dibujito. Alguna vez harán un dibujito de Maydita. Bien, estás prediciendo el futuro. Sí, claro que sí. Es que Maydita es todo un personaje. No era verdad que era Harley Queen, Harley Queen. Era Maydita todo el rey. Acá dice hola Menlivia, se unió Menlivia. ¿Puede ser que le prestaste tu voz a algún personaje en la serie animada de Justicia Joven? Justicia Joven, será la Liga de la Justicia. Yo creo que debe ser de la Liga de la Justicia era una heroína. Sí, sí, era una heroína muy joven y quería saber dónde estaba Batman para poder ayudarlo en toda su travesía. Dicen ahí que sí, que es verdad lo que dijiste porque Mayda es todo un personaje. ¿Qué les pasa? Bueno, yo les lo siento a todos los seguidores que están en este momento que vean tu historial. No pude terminar de verlo porque es tanto, tanto, tanto. Mire, Maynita ha hecho teatro, ha hecho cine, ha hecho radio, escribe, estuvo coqueteando con los códigos acásicos. Sí, sí, de registros acásicos. Registros acásicos, sí, 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 bueno, tiene una vida muy interesante. Por donde me veas, y estoy haciendo preparación física en deportes, así que si necesitas a alguien que forme tu cuerpo muy pronto, ah, bueno, genial, genial, siempre es bueno esa parte de salud, de estar en contacto con el movimiento, y bueno, yo por ejemplo, yo hago ejercicios, bueno, un día sí, un día no, un día sí, un día no, pero siempre hago ejercicio. Yo te recomiendo es lunes, martes, miércoles, entrenar a full, full metal, el el día miércoles es donde vos tenés que aumentar más el ejercicio de lo que hiciste el lunes y el martes, ¿sí? Porque el día miércoles es cuando tu cuerpo está mucho más activo y preparado a hacer los ejercicios. Después vas bajando, vas bajando el peso, vas bajando la actividad el jueves, viernes y sábado. Y el domingo se descansa. Ok, o sea, hacer ejercicios de lunes a sábado y el domingo para descansar. Sí, sí, pero vas reduciendo, ¿eh? Lo más importante son los lunes, martes y miércoles. Ok. Y hacer ejercicios de hipertrofia y también ejercicios de pesa porque la hipertrofia lo que hace es o sea, los movimientos moldear tu cuerpo y después vas a necesitar un poco de masa muscular como todo este brazote que tengo acá. ¡Oh! Puro músculo. Esto es puro. Muchas gracias, gracias por darme todos esos tipsitos. Sí, sí. ¿Sabes qué? Es muy importante, es muy importante el ejercicio en la vida del actor porque ¿sobre todo? Sí, sí, sobre todo el actor de teatro. El actor de teatro siempre tiene que mantenerse activo porque cuando te montas en un escenario eso es energía pura. ¡Claro! ¡Pura! Y tenés que estar bueno, yo también experimento con el tema de los registros akashicos, el reiki, voy experimentando mucho lo que es la espiritualidad porque el actor tiene que estar siempre conectado con su propio ser, con su propio yo, es dejar todo, todo, todo lo sectima, todos, todos los, ¿cómo se dicen? las etiquetas bueno, todo, todo y ser libre, ahí está. Todos tus sentidos, fíjate por ejemplo en el doblaje, en el doblaje a diferencia del teatro, tú todo lo tienes que transmitir a través de tu voz, entonces, tú tienes que creerte de verdad lo que estás haciendo, o sea, tú tienes que meterte en los ojos de ese personaje, y en los ojos de ese actor, porque ese actor se tomó su tiempo para construir ese personaje, y lo mínimo que tú puedes hacer es acercarte a ese trabajo, entonces, si tú no te crees lo que haces, no puedes creer que el que, no puedes pretender que el que te escuche crea en lo que te estás haciendo, ¿ves? Entonces nosotros, por ejemplo, si, yo tengo una rutina de ejercicios para cuidar mi voz, como te decía en un principio, pues, o sea, como tenía el tapabocas, y ya no llegaba al transporte, yo me ponía a calentar mi voz, siempre lo hago, y sobre todo cuando hay una exigencia, unos personajes que son muy exigentes, debes cuidar tu voz, porque si se te daña la voz, ya no puedes interpretar ningún otro personaje, ¿no? Y llega un momento en que, por ejemplo, hay personajes que requieren de un apoyo corporal, expresivo. Claro. Como un lado de no, claro, de no golpear el micrófono y de no hacer un desastre en la cabina, ¿no? Por supuesto. Pero, pero sí, pues, o sea, hay que, hay que moverse. El actor es el gira, porque tú lo miras. Claro, y el que, el que no tiene mucho entrenamiento vocal, qué difícil es cuando te toca un personaje que grita desde las vísceras y si vos no llegas a gritar de esa forma desde la víscera, lo primero que uno hace, porque es normal, es gritar desde la garganta y ahí ya está, ya fuiste. la primera toma ya no tuviste voz. Te quedas un voz, sí, sí, sí. Hay técnicas, claro, apoyas el aire en el diafragma, y como siempre comento, pues, o sea, todo esto es un gran tubo, ¿verdad? Y a través del aire y del apoyo sale el grito. Y el grito no es gritar por gritar, el grito tiene que tener sentido, tiene que tener una interpretación también, hay gritos de gritos, hay gritos de gritos, o sea, tú puedes gritar desde que te pisan un callo hasta que viste un fantasma, o porque, no sé, te caíste por una montaña, ¿entiendes? O sea, hay gritos de gritos. Es verdad. Bueno, acá dicen que quieren el horóscopo de Harley Quinn, así que tenemos rojo y negro, ¿qué eliges? Rojo y negro, ¿eso es para el horóscopo? Sí, el horóscopo de Harley Quinn. Bueno, vale, como al principio estábamos en negro, ¿verdad? Porque me escuchaba pero no me explicas. Vamos a darle con el... Ok, del 1 al 4, ¿qué número quieres? El 1 al 4, el 3. Ok, 1, 2, 3. ¡Ay, qué lindo que te tocó! El amor. ¡Guau! ¡Qué maravilloso! Vas a trabajar con tu amor. Qué maravilloso porque precisamente estoy en una época en que estoy trabajando con el amor. Bueno, yo siempre he trabajado con el amor, siempre, pero esta vez en particular en cada cosa que hago, en cada cosa que pienso, está presente el amor. El amor. Muy bien. Muy bien. ¿Viste? El horóscopo de Harley siempre la pega. No sabemos por qué ni cómo, pero siempre todos, todos mis invitados, siempre la palabra les llega y dice, ¡ay, justo yo estoy haciendo esto! ¡Qué maravilloso! Bueno, oye, gracias, 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 gracias. De nada. Así. Así. Ok, es el que me enseñaste. Vamos ahora, ¿qué quieres? Hoy tenemos acertijos o preguntas hot. Ay, Dios mío, acertijos o preguntas. Y esos acertijos no terminan siendo hot también. O sea. No. No. Ah, yo pensé que sí. Bueno, vale, mira, haz un mezcladito, pues. Una mezcladita, bueno, un cóctel, hacemos un cóctel entonces. Y la pregunta de Harley Quinn dice así, con los acertijos no sexuales. Ok, ok. La pregunta la pregunta es, es de color rosa, vive en una cuevita y sin ella no hay beso. ¿Qué es? Ay, me lo pusiste tan difícil, tan difícil, tan difícil. ¿Qué será? ¿Qué será? Dame una pista, dame una pista, por favor. Y, pero si, es re fácil, porque dice, es de color rosa, vive en una cuevita y sin ella no hay un beso. Este, Gonzale, vale, será, será, será la, la protagonista, la protagonista de las palabras, la protagonista del amor, la protagonista de besos maravillosos. ¿Y cómo se llama la protagonista? Bueno, eh, el nombre científico no me lo sé. Es la lengua, vale, la lengua, la lengua. ¡Muy bien! ¡Un punto! Acá decían el corazón, cualquier cosa. Bueno, no, indudablemente, si el beso no llega al corazón, eso es solamente ejercicio. Estoy practicando. A ver, no, no. A ver, vamos con la otra, dice, una vez al día es manía, una vez por semana es cosa sana, una vez por mes es dejadés, una vez al año se te oxida el caño. ¿Qué es? Dios, repito otra vez, por favor. Una vez al día es manía, una vez por semana es cosa sana, una vez por mes es dejadés, una vez al año se te oxida el caño. hagamos todo el amor, todos hagamos el amor, todos, todos, todos. Aquí a lo mejor no voy a poner un poquito oscura porque se le está acabando la batería a esto y entonces, bueno, me tuve que venir para acá, para la pared. Comencé con la pared, termino con la pared, chica. Está bien, está bien. Contra la pared. Bueno, ahorita estoy al frente de la pared. No, pero muy chévere, muy chévere, me gusta. ¿Y qué es? ¿Qué es qué? Ya te dije, hagamos el amor todos. No, no es eso, es escucharse. Ah, me engañaste, me engañaste, pero no importa, es válido lo que acabo de decir también, ¿verdad? No, 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 perdiste, perdiste. Vamos con otra, escucha esta, dice, señoras y señoritas, casadas y solteritas, se las meten estiraditas y se las sacan arrugaditas, ¿qué es? ¿qué es? Ay, Dios mío, no te voy a decir lo que pienso, no te voy a decir lo que pienso, porque me vas a quitar otro punto, o a lo mejor me das otro punto, no sé. Bueno, no sé, no sé, no sé, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Ok, está bien. Vamos, vamos con, he aprendido muchas cosas contigo hoy. ¿Viste? Bueno, vamos con la última del acertijo, y pasamos a las preguntas. Dice así, ¿cuál es la parte más sensual, no, cuál es más, ay, mi dilexia, chicos, mi dilexia, ¿cuál es la parte más sensible del cuerpo de una mujer? Tiene seis letras, y acaba en INA. La parte más sensible del cuerpo de la mujer y tal. Tiene seis letras, y acaba en INA. Oye, comenzará por B, A, será. Las pantaletas, dice. No, no. la parte más sensible. Oye, y termina en INA. Sí, por eso. Y es B, A, I, entonces, termina en INA. Bueno, no sé, una mujer con cortina. No sé. ¿Con qué? Con cortina. No. Una mujer con cortina. No, no sé. Y termina detrás. Argentina tampoco. Eso es con bandarina, dice. Eso es contigo, eso es contigo. Pura. Y nada, ya va. Allí lo dijeron, ¿eh? Adivinaron. ¿Quién adivinó? A ver. Tiene un premio, un beso de, de Ivette. Se llama, Karen, retina, dijo. Muy bien, era la retina. Uno con examen, vale, ¿ah? Uno con examen, que Dios mío. Era re fácil. Angina. Pero, pero, angina, bueno, lo que tiene, angina de pecho. Mira. Bueno, ahora sí, pasamos las pollinas, dice. Eso no va con, mira, eso no va con la cantante calva. La cantante calva no tiene sensible la pollina. Ahora sí, vamos con las preguntas cachondas. Y esto ya se corta, porque ya estamos a tres minutos. Ah, pero avísame, por favor, un poquito antes para que no quedemos cortadas. Dale, sí. Dice así. ¿Dónde te gustaría que te besaran primero? Oye, en la comisura de los labios. Ese es el, aparte del más hermoso, sí, el más chispeante. Ok. ¿Cómo describirías tu cuerpo? Mi cuerpo, bueno, mi cuerpo es perfecto. Mi cuerpo es perfecto porque me lleva, me trae, me permite abrazar, aunque ahorita en pandemia no nos podamos abrazar. Mi cuerpo ama, mi cuerpo transmite, mi cuerpo es la casa de mi alma. y es el rinconcito de mis cuerdas vocales que tanto atesoro y tanto quiero. Muy bien. ¿Te gustaría probar el sadomasoquismo? No vale, no. Acuérdate que la carta que tú me sacaste dice amor y eso no tiene nada que ver con eso. Pero, che. ¿Te gustaría usar lencería o algún tipo de ropa especial? Mira, se va a acabar, faltan que 19 minutos. Uy, bueno, adiós chicos, besitos enormes. Recuerda que una vez que se acaba este video te va a decir guardar, apriete en guardar, no apriete en borrar, apriete en borrar.